Oh oh, you ready? Baby you, Shakira Oh 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 Estoy adicto a ti, porque has un viso de piel Estoy adicto a ti, quiero que te dejes querer Estoy adicto a ti, porque es un vicio de piel Estoy adicto a ti, quiero que te dejes querer Debes ser el perfume que usas en el agua con la que te bañas Pero cada cosita que haces a mí me parece una hazaña Me besaste esa noche como si fuera el único día de tu boca Cada vez que me acuerdo yo siento en mi pecho el paso de una roca